¡Epa! Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va Yo quiero ver esta noche, pero yo quiero ver esta noche A la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebrada, mamá Ay, pero a la orilla, pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Ay, camina, nena, camina, mamita, camina, mi nena, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Suave, suave, profesor, con cruzura Pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Ay, camina, nena, camina, mi nena, camina, mamita, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada ¡Anda!